Reprochable, así fue el acto de un sujeto que violó las normas establecidas por el Ministerio de Salud y Protección para evitar la propagación del COVID-19. Luego que se quitara el tapabocas y tosiera en la cara a una empleada de una aerolínea en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, cuando viajaba con destino a Valledupar. Buenas tardes, Saja, por favor. Gracias. Sobre el lector, por favor. Señor, señor. Señor, señor. Señor, señor. Amiga, no. Tras el incidente, la funcionaria trató de impedir que este sujeto abordara el vuelo 8576, pero este hizo caso omiso y logró llegar a su destino final. Este individuo irrespetuoso, que supuestamente fue identificado como Alberto Cárcamo, profesional de la salud, podría ser judicializado hasta con 10 años de prisión por no cumplir con las medidas de salud implementadas para evitar el contagio de esta pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias!